Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos a clases de Corán para principiantes con la metodología Qaida Nurania. Hoy vamos a ver la lección 12 del programa Qaida Nurania. La lección 12 tiene dos páginas, la página 22 y la página 23. Vamos a comenzar en la página 22. El curso del segundo, el Shaddah. Tenemos entonces lección número 12, el Shaddah, la lección de Shaddah. ¿Qué es el Shaddah? El Shaddah es este dibujo que vemos en azul entre la letra y la vocal. Parece como si fuera una W o una W, depende de cómo la llamen en su país. Y está escrita pequeñita entre la letra y la vocal. ¿Qué quiere decir este símbolo? Este símbolo quiere decir que la letra que está abajo se va a leer dos veces. La letra que está abajo va a estar duplicada. ¿Cómo la vamos a leer? Entonces, si estamos en la pizarra, vamos a explicar cómo vamos a leer esa letra. Si tenemos, por ejemplo, la letra, teníamos el ejemplo Hamzah, Fathah, Ba, Shaddah, Fathah. ¿Verdad? Ese era el ejemplo que teníamos. ¿Verdad? Hamzah, Fathah, suena como A. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a leer esta letra que sigue? Vamos a hacer lo siguiente. La letra Ba, cuando tiene el Shedda, va a estar duplicada. La primera vez, vamos a leer la letra Ba como si tuviera un Sukun. Y la segunda vez, vamos a leer la letra Ba con la vocal que aparece arriba. En este caso, Fathah. ¿Ok? Entonces, este ejemplo lo vamos a leer como si estuviéramos diciendo Hamzah, Fathah, Ba, Sukun, Mas, Ba, Fathah. O sea, lo leemos, Abba. Abba. ¿Ok? Entonces, Hamzah, Fathah, Ba, Shaddah, Fathah, Abba. Abba. ¿Ok? Y la forma como vamos a deletrear esto es la siguiente. ¿Cómo vamos a deletrear esto entonces? Vamos a decir. Hamzah, Fathah, Ba, Shaddah, Ab. Ba, Fathah, Ba. Abba. O sea, que esto se lee. Abba. Abba. Como si tenemos dos letras Ba. La primera con Sukun. La segunda con Fathah. ¿Ok? Vamos a volver entonces al programa para ver más ejemplos. Estamos de regreso entonces en el programa. Tenemos el primer ejemplo que fue el que vimos en la pizarra. Hamzah, Fathah, Ba. Shaddah, Ab. Ba, Fathah, Ba. Abba. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Hamzah, Fathah, Ba. Shaddah, Ab. Ba. Kasrobi. Kasrobi. Abbi. Abbu. Ibba. Ibbi. Ibbu. Ubba. Ubbi. Ubbu. Después tenemos algunos ejemplos con Y otra vez cuando vamos a deletrearlo Vamos a romperlo en dos sílabas ¿Verdad? Por ejemplo Este ejemplo diríamos Tenemos un ejemplo con Entonces después pasamos a la próxima página En la próxima página tenemos ejemplos con Con Z y con Jim Aunque el Shedda puede aparecer arriba de cualquiera de las letras Del alifato Pero en este programa no tenemos ejemplos con todas las letras Simplemente algunos ejemplos Que nos dan la idea Ya después cuando llegamos a la lección 13 Que es práctica Vamos a ver que tenemos Por ejemplo acá abajo Tenemos la letra Z con Shedda La letra Ra La letra Zal Que no fueron ejemplos que se nos dieron en la lección 12 ¿Verdad? Pero que también se le puede poner Shedda A cualquiera de las otras letras del alifato Vamos a poner al Shech A deletrear algunas Y a leer algunas Para que lo escuchen Ponemos Reading Teacher Reading con Spellings Y vamos a poner los tres primeros cuadros Y vamos a poner los tres primeros cuadros Y vamos a poner algunos ejemplos para escuchar. Sin deletrearlos. Sin deletrearlos. Adjan. Adjin. Adjun. Adjan. Adjin. Adjun. Bien, eso es todo por hoy con referencia a la lección 12. Les quiero recordar que si quieren descargar esta aplicación exactamente como aparece en mi video, teniendo las opciones de elegir qué palabras quieren que se lean, cuánto tiempo quieren que dure la palabra, cuántas veces quieren que se repita. Si quieren tener esa facilidad, tienen que descargar la aplicación en su celular de Al Furkan Group, que se llama Kaida Nurania. Acá arriba podemos ver en la esquina de la izquierda, podemos ver el nombre de Al Furkan Group y la aplicación se llama Kaida Nurania. Tiene un costo creo que de 5 dólares con 99 centavos, pero es la misma aplicación que yo utilizo y que yo explico en estas clases. Las personas que no tengan la facilidad de descargar la aplicación pueden practicar con los videos de Al Furkan que están gratis en YouTube y que van lección por lección. Insha'Allah los voy a agregar en los comentarios de este video para que tengan acceso fácil a ellos, porque el título está escrito en árabe y a veces se hace un poco difícil para las personas que no tienen teclado árabe encontrarlo. Si este es el primer video que están viendo y son principiantes, por favor refiéranse al video de la lección 1 y vayan en orden para que puedan aprender paso por paso como leer el Corán. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, agréguenla en los comentarios. Suscríbanse a mi canal para que vean los próximos videos que subo. Insha'Allah compartan con cualquier persona que pueda beneficiarse de este proyecto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias por ver el video.